Regresa el béisbol al estadio Héctor Espino, regresa a este inmueble histórico de rey de los deportes, van a ser los diablos de Hermosillo quienes juegan, pues ya la parte final de la Liga Norte de México, hay que recordar que el año pasado debutaron en la Liga Regional Norte, fueron campeones, fueron campeón de campeones, le ganaron el de la Liga Norte de México, y ahora jugarán pues las últimas fechas, las últimas series en este estadio y también los playoff, vemos imágenes de lo que ha sido el trabajo de mantenimiento, porque ese estadio lo están usando a los cimarrones que pasan al estadio Sonora, y este equipo de diablos de Hermosillo, que es un esfuerzo de Naranjeros y del ingeniero Enrique Mazón, regresa a este estadio histórico del béisbol mexicano, entonces vuelve el rey de los deportes al estadio Héctor Espino. ¡Gracias!